Buenas tardes a la ciudadanía en general. Mi nombre es Angélica María Hernández Nava. Soy la madre de un joven de nombre Raúl Francisco Sánchez Hernández, que se encuentra detenido injustamente, ya que mi hijo, el día 28 de abril, el día del bloqueo de transportistas, él fue a la base de combis y no encontró transporte y decidió venirse caminando, como toda la gente lo estuvo haciendo en el día, caminar para llegar al poblado de Zumpango del Río, ya que somos de ahí. Mi hijo fue detenido injustamente. Cuando iba pasando por ahí, se armó el relajo. Mi hijo venía de su trabajo, señores. Les pido encarecidamente, señor gobernador, que usted mande a la gente competente que se investigue a profundidad a mi hijo, que se investigue quién es él, qué vecino es, qué compañero es, qué compañero de trabajo. Lo que pasa es que él te quiso venir a Zumpango caminando, como todos lo estaban haciendo, pero mire, le tocó la desgracia de pasar en el instante en el cual se hizo ese relajo. Por piedad, le suplico, que haga eso, señor. Mi hijo está injustamente, es algo injusto, él es solo un joven trabajador. Por favor, se lo suplico, háganlo, investiguen a mi hijo. Mi hijo, él solo quería llegar a su casa. Él venía de trabajar, señor. Mi hijo, él es un buen muchacho. Él estudió enfermería. Hay constancia, señor, deliste mi hijo, como una buena conducta. Dios servicio en el militar, señor. Mi hijo es conocido, aquí en el pueblo. Es injusto, señor, es injusto. Tengan misericordia. Tengan piedad. Él es Raúl Francisco Sánchez Hernández. Fue detenido el jueves 28 de abril en este bloqueo que habrían realizado transportistas en la autopista del Sol, allá en Chilpancingo, en el estado de Guerrero. Raúl, como escucharon ustedes a su mamá, salió de trabajar justamente en el momento en el que se estaba realizando el bloqueo en la autopista. Él viajaba rumbo a su casa, en Zumpango, y se encontró con este bloqueo. Pero no había transporte, no había forma de regresar a su casa, de no ser caminando. Así es que optó por eso, por irse caminando. Pasó, como tenía que ser, por el lugar donde se estaba llevando a cabo el bloqueo. En ese momento, cuando estaba más tensa la situación, él trató de ocultarse, de esperar a que todo esto se tranquilizara. Trató de hacerlo, pero escogió desafortunadamente el peor lugar. La familia de Raúl Francisco nos comenta que cerca del lugar donde estaban las combis bloqueando la autopista del Sol, cuando ya habían llegado los elementos de la Policía Federal, había una caseta de policía. Raúl decidió acercarse a esa caseta de policía a esperar, esperar a que se tranquilizara la situación. Y justamente en ese lugar fue en el que empezaron a llevar, al que empezaron a llevar a las personas, a los transportistas detenidos por el bloqueo. Imaginen ustedes la situación, o sea, un lugar donde estaban llevando a los detenidos, mientras eran después subidos a las patrullas para llevárselos a los diferentes penales, a los lugares donde iban a quedarse detenidos. Y él se encontraba ahí. Imaginen ustedes la situación. En ese momento, pues ya no pudo salir. Y para los señores de la Policía Federal, pues también Raúl habría participado, según ellos, en el bloqueo a la autopista del Sol. Estamos sabiendo de muchos casos de personas detenidas que no tenían absolutamente nada que ver con el bloqueo. ¿Qué es lo que hizo el gobierno del delincuente Astudillo? Lo que hizo, pues fue criminalizar absolutamente a todos, los transportistas y personas que estaban ahí y que no tenían nada que ver. Ahora resulta que los acusan de delincuencia organizada, a algunos de ellos incluso de secuestro. Son delitos federales, son delitos muy graves y podrían pasarse muchos años en la cárcel. La intención del gobierno de Astudillo es dar un escarmiento. No importa que seas culpable de algo o no seas. Simplemente con este tipo de acciones están mostrándole a la ciudadanía que protestar, reclamar algo que pudiese ser justo como las peticiones de los transportistas. Reclamar algo puede convertirse en algo ilegal que te puede llevar a la cárcel. Escuchen ustedes a su mamá que no pide siquiera que se reconozca la inocencia de su hijo. Simplemente le está pidiendo a Astudillo que investigue la vida de su hijo. Él trabaja, él acaba de casarse, está recién casado, acaba de ser papá apenas hace un mes. Es un muchacho que no se ha dedicado jamás a nada ilegal, que estudió, que en este momento llevaba una vida honesta, trabajando en algo sencillo, en algo humilde y que tuvo la mala suerte de pasar por un lugar donde estaba llevándose a cabo un bloqueo y llegó la policía federal. Escuchen a su mamá. No pide que se reconozca la inocencia de su hijo. No pide que se investigue la vida de su hijo para que pueda llegarse a saber si su hijo es culpable de lo que lo acusan o no. Delincuencia organizada. Un caso más de la fabricación de culpables en México con tal de quedar bien ante la opinión pública para hacer ver que el gobierno tiene mano dura en contra de los que ellos señalan como delincuentes. Delincuentes, como parece ser que tratan de poner ante la sociedad en este momento a Raúl Francisco Sánchez Hernández. Compas, les pido que nos ayuden a difundir esta información. Vamos a estar hablando mucho más de este caso. Es muy injusto lo que están haciendo. Les pedimos, por favor, que compartan el video para que se haga muy visible este tipo de situaciones. No es nuevo, no es nada nuevo. Es fabricación de culpables en México. Y desafortunadamente recayó en este joven el día de hoy Raúl Francisco Sánchez Hernández. Ahí se los dejo, compas. Saludos.